¡Muchas! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al 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 video. ¡Scríbete al video. ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al video. ¿Qué es lo que hace? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Zeno! ¿Qué es lo que hace? ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Ah, Dios, 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 Dios! ¡Esa es nuestro objetivo! Está planificada ¿Sur ese vino? ¿Sí está ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¡Nos vamos a ver! ¡No! ¡Nos vamos a ver! ¿Ese vino? ¿Crees que no hay? ¿Cómo estás? Aquí el vasco Esto es un rambany ¿A qué le vas a poner? No, 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 no ¿Quién es mejor? En el colegio ¿Qué es la de suerte? 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 ¿Nos vamos a poner? ¡Mamá! ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es eso? El que te acuerdas ¿Deja que caiga? Ya que aquí tenemos el equipo de la Polonia y ese equipo de los que todos nos han esperado. Un equipo de la Polonia que otros nos han esperado. También le vamos a hacer un equipo de la Polonia. Y que te encuentras el equipo con el equipo de la Polonia. Tú también nos dejes, nos vamos a dar un equipo de nuestro equipo. ¡Quiz! 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 No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Era el balance en este mundo un poco mal Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me ves como nadie más, bebé Pero motivos para quedarme El danse es un poco más, más frío Más frío, más frío, más frío Más frío, más frío ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!